La va a meter Luna, atención, espera, Román Martínez también, Junque, esperá, hasta el rebote, que pelota difícil. ¿Y el del palo? A ver, Luna, pego en el palo, el del palo ahí está, mirá, ahí está el caño. Auschi, nuevo centro para Dubán. Gol de Estudiantes, la tercera, la vencida, claro. Tuvo una, dos, sin suerte, la fue a buscar Dubán Zapata, el moreno goleador. Y Estudiantes, a los 21 le gana Quilmes, 1 a 0 con gol de Dubán.